Está muy bueno. Y no es publicidad, he buscado un descafeinado al agua porque hay otros cafés que descafeinan o hacen el descafeinado con sustancias químicas. Y estos no, descafeinado al agua. Son evidentemente muchos más sanos. Busqué, tenía buenas referencias y está muy rico. Buscad su página, si os apetece. Aquí estoy, a cara lavada. Y no porque quiera mostrar lo bellísima que me siento hoy, que no es el caso. Pero sí es verdad que me gusta mucho cómo tengo la piel. Y dirás, ¿y esto a qué viene ahora? Bueno, viene por lo siguiente. Entiendo que hay muchas personas que desconfían de las publicidades que hacemos en Instagram. Lo entiendo porque es que hay cada influx que es un cuadro. Pero yo vengo aquí a hablar de mi libro, es decir, vengo aquí a hablar de mí. Yo no sé cuál es el motivo por el que tú me sigues, que estás ahí al otro lado de la pantalla. Pero es que yo me considero una mujer súper honesta. Una mujer que va de frente y que en la vida te diría, mira, usa este producto o este producto es maravilloso, si es una porquería. Ahora, si yo te digo que uso esto es porque de verdad lo uso, ya cada uno puede pensar lo que quiera. Pero es que hay una parte de mí que se siente ofendida y no tendría por qué, pero es que me considero una tía muy transparente. Y me da rabia, como os decía, y me da rabia, pues que digan, bueno, sí, es porque te pagan. Jo, bueno, sí, claro, cada una tiene su trabajo, ¿no? Y tú en tu trabajo tendrás que defender tus cosas, no sé, tu función o lo que sea. Pero, jo, yo de verdad que no, nunca colaboro ni nunca trabajo con ninguna marca que yo no haya probado con anterioridad. O sea, es más, yo a veces digo, jo, que me envíen esto, yo lo pruebo y luego, pues ya veo, ¿no? Como os comparto mil cosas, que no hay una publi detrás, pero eso no significa que sea más verdad, ni mucho menos. Entonces, bueno, no sé, yo las cosas que me hacen bien las comparto todas, ya sea experiencias como yoga, ya sea alimentación, ya sean productos de cosmética. Porque a mí me encanta, es más, lo comparto con mi familia y con mis amigas. Toma, usa esto, que esto es la pera, vamos a comprarlo. Y también me gusta hacerlo contigo. Bueno, ese, que me gusta hacerlo contigo. Ya está, voy a dejar el tema. Que de verdad que lo entiendo, ¿eh? Entiendo que haya personas que digan, es que yo ya no sé qué creer. Bueno, pues normal, porque es que yo también veo cosas que digo, ay, Dios mío, es que esto no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, tiene que haber gente de todo en este mundo. Yo, no sé, ya está, no me voy a repetir. Tengo la piel súper bien, estoy muy contenta. Y fin de la cita, ya que cada una pues crea lo que quiera, ¿no? Y nada, que tengáis un muy buen día. Aquí estoy jugando con Nasito, que ha venido su juguetito nuevo. Que lo he cogido en Amazon. Lo digo por si también pensáis que es una Publi. No, no lo es, ¿eh? Pero aquí está, su juguete favorito que lo he perdido en la playa. Madre mía. Voy a probar la primera vez que hago tofu, arroz integral, al curry. ¡Qué contenta estoy! O sea, me ha salido súper bien. ¡Qué guay! ¡Qué rico! ¡Hala! Chao. Nada, que acabamos de salir del teatro y hemos visto una terapia integral. Y quería compartirlo con vosotras y vosotros. ¡Ay, un bebé bulldog francés! Bueno, nada, que quería compartirlo con vosotros porque nos ha gustado un montón. Es verdad que al principio te chocó un poco y hay algún personaje que dices, no lo aguanto. Pero de verdad que cuando pasan los minutos te engancha un montón, lo disfrutas muchísimo, te ríes, te emocionas, piensas, están súper bien. La entrada ha costado 20 eurillos por persona y merece la pena un montón, la verdad. Está estupenda. Así que nada, ¿cuál era? La terapia integral. Exacto. En el centro de Madrid, ¿cómo se llama el teatro? Teatro ya no sé, pero bueno, cerca de... Solo. No. De la Plaza Catinto de Navente. Exacto. ¡Hala! ¡Gracias! Gracias.